Na, 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 na... Na, 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 na... Uau, uau, uau... Na, 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 na... Na, 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 na... Rápido Vicente, Vicente, déjate llevar. Producido por Toni Fernández, aprovecha el momento, aprovecha el momento, Déjate llevar princesa, tu y la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena Déjate llevar princesa, tu y la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena No hace falta que te diga que muero por besarte, acércate sin miedo, sin miedo a enamorarte El tiempo niña vuela, sin darnos apenas cuenta, disfruta del momento y de sus cosas buenas Cómo caminaba, cómo bailaba, cómo sentía que me enamoraba, sin poderlo evitar Ella me miraba tan disimulada, sabiendo sin duda que a mí me encantaba, su forma de mirar Mueve tu pelo pequeña, voy a darte todo lo que sueña, te daré cariño, mirada, beso por tu cara Conmigo si bailas mi reina, al ritmo de tu pierna, por mi labio tú no te detengas Vamos a descorchar la botella, que caiga la noche junto a las estrellas Déjate llevar princesa, que hoy la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena Déjate llevar princesa, que hoy la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena Cómo caminaba, cómo bailaba, cómo sentía que me enamoraba, sin poderlo evitar Ella me miraba, ella me miraba, tan disimulada, sabiendo sin duda que a mi me encantaba Su forma de mirar Déjate llevar princesa, que hoy la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena Déjate llevar princesa, que hoy la vida te entrega, mágicos momentos sintiéndonos cerca Quiero verte tan bella, moviendo tus caderas, con esa sonrisa que de amor me llena